Mitos, mujeres, calvos y ciudades Musas, pintores, gatos y novelas Reinas, banqueras, hadas y estudiantes Discos, estrellas, robots y japonesas Vienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo al barrio con esposo De su caser Sintes, hoteles, hormigas y serpientes Indios, muñecas, películas y videos Comics, revistas, literas en los trenes Electrodomésticos y cajas de ritmo Vienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo al barrio con esposo De su caser De su caser De su caser De su caser Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.